y muy buenas a todos aquí WaxCrux en un nuevo vídeo de minecraft y quiero probar alguna cosilla con ustedes porque no tengo muchas más ideas y las ideas que tengo no están funcionando como el de LOL que me lo dejaron muy claro van a tener casi citas ni likes ni retención de audiencia entonces es algo bueno que saber, pero bueno supongo que así se aprende, igual LOL me parece que es algo más para, como se dice, para... no me sale la palabra, para indirectos y cosas así que en vídeos no sé voy a estar dándole vueltas al asunto y la cosa es que tengo tiempo limitado como todo ser humano y estos vídeos me cuestan hacerlos y el data pack me cuesta hacerlo y todo me cuesta hacerlo entonces nada pero bueno, vayamos a la quiz de la cuestión que es ¿cómo hacer? esta sección se va a llamar ¿cómo hice? o ¿cómo hago? o ¿cómo no sé? ¿cómo funciona? algo así se va a llamar Permadet, entonces yo les voy a mostrar dentro de todo cómo está programado Permadet por dentro así lo entienden y esta va a ser una sección dentro de tutoriales data pack donde vamos a ver mucho más código y cosas así que ir pelotullando en el coso ¿para qué? para que entiendan cómo funciona por dentro el código y puedan aprender algo quizás aprenden algo, quizás no, nunca lo sabremos entonces, esta vez vamos a entender los mobs pasivos agresivos una cosa que me costó demasiado si no recuerdo mal porque no sabía bien cómo hacerlo entonces la idea era que cualquier mapo pasivo o la mayoría de ellos, hay algunos que no lo hacen por limitaciones pero la mayoría de estos ataquen y es medio complicado porque no les puedes decir que te ataquen directamente entonces, es más complicado entonces, ¿qué se puede hacer? bueno, una de las cosas que se pueden hacer es simplemente que te ataquen, digamos entonces, una cosa interesante saber es que si haces que me monte un monstruo, digamos, un mob a un coso como que las sillas se vuelven medio locos y las sillas se mezclan un poco y te llegan a atacar entonces, voy a sumoniar, estoy creando el comando de un segundo, que no lo tengo preparado entonces, vamos a crear head diamond garment entonces, si ponemos así esto, este, esto me va a intentar atacar yo me mueve en survival entonces, la vaca me ataca ahora pero solo porque tiene un pasajero que me intenta atacar entonces, esta es la base básicamente del pasivo agresivo mobs entonces, esto lo tenemos que convertir en invisible entonces, por ejemplo, si hacemos que sea silencioso que no brille bueno, podríamos ponerle, si no, puedes matar al que está arriba por ejemplo, también, si es un zombie, por ejemplo, le podemos poner que sea chico entonces, a ver, ¿dónde está la alien? esperen que no estoy viendo ah, is baby, acá true entonces, hacemos todo esto y ahora, posiblemente necesitamos un bloque de comandos porque es demasiado grande entonces, ahí está y, pum ¿por qué no sos invisible? mmm hay un segundo invisibility ahí y un montón de ticks y lo vamos a sacar en las partículas esto es showparticles no entonces, con esto debería funcionar a ver entonces, eh bueno es un avance estos problemas pueden pasar pero ahora, si nos ponemos espera que me voy a agarrar un poco de comida de acuerdo porque si no me voy a morir y ahora, si nos ponemos en survival deberían venir bueno, obviamente deberíamos quitar el casco a este pero si yo me acerco me debería poder atacar ¿no es cierto? bueno, esto también es un problema que suele suceder y es que los zombies están tan... eh algunos mobs son más chicos que el mob que están rediriendo entonces les imposible... les... complicado no es imposible atacarme entonces para cada... para cada mob habría que elegir uno pero yo no lo hice así yo lo hice con silverfish que son la peor idea que he tenido pero es bastante útil porque los silverfish hacen poco daño menos los no... los que no tienen efectos y... y son casi indetectables de hecho muchos animales están directamente dentro los animales por... y el caso es que los zombies quizás se pueden estar con aliados entonces sería medio raro también pueden ser esqueletos pero se les ve la llama y... bueno ahora veo por lo que veo se les ve el... 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 entonces... vamos a subir acá sublimatex y van a ver acá pongo un set un... un score world el terror que no se lo he puesto a las últimas funciones no haría que hacerlo entonces nada acá hago un... si no... si no... si el score modder no maché a uno de... como... ah... esto... ah... creo que esto lo hice para impedir una pequeña cosita creo si... esto lo hice le hice si... esto es el... reemplazo de... los... de los custom mobs por... por los bats esto es un fix case me parece no reincuerdo muy bien o sea me voy alivinando el código a medida que lo hago entonces... eso pasa entonces nada em... si esto no... maché a uno corremos a... ah... no... esto está bien tipo... entonces... chequeamos si el coso es uno bueno... en verdad ejecutamos si... miren... este es interesante ejecutamos como un gato que no tiene el attack evil ellos mismos los summonemos un gato con el attack evil y los pasajeros de Silver Free Silent 1 en Vulnerable 2 1 y todo eso con efectos de invisibilidad y... unas tags especiales y... te pedimos al otro que... para que se muera entonces... esto lo hacemos por cada... por cada mob... em... pasivo que hay no todos porque... por ejemplo pescados y... ese tipo de cosas era imposible que tuvieran algo por... por como estaban hechos porque se ahogaban por... entonces... animales marinos era imposible entonces después... em... bueno... acá no se que hice to guide... creo que estos son fixes que hice eventualmente para algo em... silverfish ah... esto es... para matarlos si... se recuerda entonces... em... si... o sea... el... a ver... que hice? porque yo a veces ni recuerdo que hice entonces... esto parece que se ejecuta como todos los tags gaviles... entonces lo que hace el silverfish es intentarse ponerse a un attack de muerto y sin... y cuando no se puede poner un attack de muerto lo que pasa es que... lo que pasa es que... los propios animales en los que están montados les sacan las cosas de muerto pero... si... efectivamente están muertos lo que hacen es morirse entonces acá... y acá hay unas cosas de invisibilidad a esto es para ponerle más invisibilidad por... por si... no... no quedó claro mis límites de... es una medida de seguridad eh... pero pues... es una... es una... es una... simple limitación y esto es... solamente las maravillas de los mobs pasivos agresivos que literalmente funcionan así esto es una idea y llegó al 100% y nada... así funciona y espero que les haya gustado díganme qué les puede gustar de ver en... uy... no me están... no me están viendo ahí... díganme qué cosas les podría gustar de ver qué cosas no yo voy a seguir probando cosas porque... soy medio bolas y... bueno... eventualmente lo ven como cristal o... el only fans y esas cosas las hago por boludez porque... mmm... porque no básicamente entonces nada espero que les haya gustado y nos vemos paz ¿tenemos que llegar a los 10 minutos o no? meh... yo creo que no Estoy llegando a los 10 minutos Y no estoy disimulando Solo faltan pocos segundos Adiós